Hola de nuevo mis queridos salvadores. Volvemos a las conspiraciones en un tiempo intenso para la geopolítica global. Al momento de grabar esto, nos encontramos en el último día de la administración Trump, que fue una fuente inagotable de material para icebergs, libros, páginas, canales y demás relacionados al mundo del misterio y la investigación. Algunas de estas historias, como la de QAnon o el culto del estado profundo por la deidad demoníaca de Molochval, ya lo hemos visto en el canal, mientras que otras las iremos tratando a lo largo del 2021. Volviendo al tío Donald, su último acto fue el de ordenar la desclasificación de todo el material relacionado al fenómeno OVNI, y aunque el término de OVNI no siempre esté relacionado a los extraterrestres, es con lo primero que nuestra mente lo asocia. Así que aprovechando esta tendencia, hoy les traigo una conspiración sobre una supuesta alianza entre el gobierno estadounidense y una raza extraterrestre conocida como los Evans, cuyo aspecto físico se desconoce, pero si se sabe que tienen algunas similitudes con nosotros como un sistema digestivo y órganos sexuales, a este caso se le conoce como proyecto SERPO. Con estos datos básicos en mente, es el turno de viajar al inicio de toda esta conspiración, a una fecha y lugar bisagra en la historia de la ufología, el 2 de julio de 1947 en Roswell, Nuevo México. Según la documentación del proyecto SERPO, fueron dos las naves que cayeron en Nuevo México, y de estas solo hubo un sobreviviente, que fue rápidamente trasladado, al igual que los restos de su nave, a una base científica del ejército. Este sobreviviente, que se presentó a sí mismo como un integrante de la raza extraterrestre Eben, cuyo planeta, llamado SERPO, se encontraba en el sistema estelar de Zeta reticuli, pasó 5 años en aquella base militar, hasta su muerte en 1952. En todo ese tiempo, a diferencia de las mayorías de conspiraciones que solemos oír, no fue torturado ni se hizo experimentos raros con él, sino que entabló una especie de amistad con quienes trabajaban en el lugar, y se dedicó a contarles la vida en SERPO, al igual que les enseñó a manejar los artefactos de su nave que no habían resultado destruidos durante el accidente. Uno de estos artefactos, un aparato de comunicación directa con su planeta, fue el puntapié inicial para el primer contacto de nuestra raza con otros hermanos del espacio exterior. Las comunicaciones continuaron luego de la muerte de aquel sobreviviente hasta el año 1964, cuando la confianza entre los ejércitos de ambos planetas fue la ideal para que ellos vinieran a visitarnos. El punto de encuentro fue en las afueras de la ciudad de Nuevo México, conocida como Álamo Gordo. El sobreviviente de Roswell, previo a su muerte, había aprendido el inglés y se encargó de enseñárselo a los militares de su país, por lo que fue sencillo comunicarse entre ambas razas. Los visitantes le habían pedido a los militares estadounidenses que conservaron los cuerpos de los seis navegantes de las naves caídas en desgracia en Roswell, esto con el fin de realizar su debido funeral una vez devueltos al planeta. A lo largo de un año, ambos ejércitos compartieron información de todo tipo. Los habitantes de Even parecían más interesados en nuestra biología, fauna y sobre todo alimentación, ya que consumían muchas frutas y verduras, mientras que el ejército de Estados Unidos les pedía instrucciones sobre tecnología y ciencia. El punto cúlmine de este intercambio fue el trato de que doce humanos viajarían a Even mientras que un número no aclarado de Evenianos se quedarían en nuestro planeta. Ambas especies vivirían en un lapso de diez años en el planeta del otro. El equipo de los doce estaba compuesto por diez hombres y dos mujeres, quienes realizaron un viaje de nueve meses a lo largo del universo hasta llegar a Serpo. Pese a que Serpo era bastante parecido a la Tierra, este poseía dos soles y una radiación a la que nuestros cuerpos no estaban acostumbrados, por lo que aquellos doce, que se convirtieron en diez por la muerte de dos hombres producto de la radiación, tardaron un par de años en que sus cuerpos se acostumbran a este nuevo hábitat. Otro problema para los viajeros fue el de la alimentación, ya que los Evenianos no mataban a los animales de su planeta, ni tampoco a las plantas que parecían tener conciencia y forma humanoide, por lo que su alimentación era 100% artificial y si acá en la tierra podemos tener problemas graves de salud o algo de indigestión al comer mucha comida chatarra o industrial, imaginen una alimentación con productos artificiales que nuestro organismo nunca experimentó. Este problema también lo tuvieron con el agua artificial que fabricaban los Evenianos, ya que su planeta carecía de océanos y la mayoría del agua estaba contaminada por la radiación. El tercer y último problema era adaptarse a las 43 horas que tenía un día en Serpo, al igual que debido a los dos soles, la noche y la oscuridad de ellos era equivalente a cualquier atardecer de verano nuestro. Luego de su periodo de adaptación a las condiciones de Serpo, los 10 viajeros comenzaron a recorrer el planeta para documentarse. La mayor parte de éste estaba compuesto por montañas y solo una pequeña parte estaba habitada por una gran ciudad rodeada de pequeñas comunidades, ya que la población mundial era de tan solo 650.000 Evenianos. Esto se debía a las condiciones climáticas, los problemas con la radiación, al igual que a un alto índice de esterilidad. Las pocas familias solían estar compuestas por solo un niño al que se lo cuidaba en exceso al punto de no permitirles el contacto con los humanos. Finalmente, una década transcurrió y el grupo de los 10, que se convirtió en 8, ya que un hombre y una mujer decidieron quedarse a vivir en Serpo, volvieron a la Tierra, donde pasaron un año en cuarentena. Durante su aislamiento, los 8 viajeros escribieron alrededor de 3.000 páginas de documentación sobre la vida en Serpo. Algunos datos interesantes son que ellos no poseían moneda, ni comercio, ni tampoco gobernantes. Existía una especie de consejo donde los Evenianos más aptos, inteligentes y habilidosos, mantenían equilibrada la vida en la gran ciudad. Toda necesidad básica, ya sea alimento, ropa e incluso artefactos de entretenimiento, eran otorgados a cada habitante que se lo solicitaba el consejo. Sería una especie de plan social universal, aunque los Evenianos sí trabajaban en empleos similares a los nuestros. Los 8 viajeros recuerdan que uno de los empleos más importantes en el planeta era el de bombero, debido a la gran cantidad de accidentes aéreos que había en la ciudad, por desperfectos técnicos de la nave e interferencias con la radiación. Los Evenianos también tenían cultura y entretenimiento. El arte al que mayor importancia le prestaban era la música, y aunque no tenían televisores o consolas de videojuegos, sí llevaban encima una especie de pequeño aparato celular holográfico donde podían comunicarse entre ellos. Lo más importante de todos los datos era el espíritu explorador de los Evenianos, quienes habían recorrido una gran parte del universo e incluso ya habían visitado la tierra en la época de Jesucristo. Fue en uno de estos viajes que hicieron contacto con otra raza que resultó ser hostil y que se envolvió en una guerra de casi 100 años entre ambos planetas. Producto de esta guerra, los Evenianos se habían hecho un poco más desconfiados y por eso tardaron casi media década en confiar en nosotros. Incluso el consejo de sabios del planeta alertó a nuestros viajeros sobre algunos puntos de la galaxia o ciertas razas que los humanos debían evitar, ya que corríamos el riesgo de ser invadidos y exterminados por estos. Tras el regreso a su planeta, de los Evenianos que habían quedado en la tierra, el ejército estadounidense perdió todo tipo de contacto con esta raza en el año 1985 y jamás volvió a saber de ella. Mientras que los ocho viajeros, todos ellos murieron a los pocos años de cáncer y otras complicaciones que les trajo la radiación a la que estuvieron expuestos. El proyecto SERPO se mantuvo en secreto hasta el año 2005, cuando un alto mando de la agencia de inteligencia de la defensa estadounidense filtró toda la documentación a un selecto grupo de ufólogos conocidos a nivel mundial, entre ellos el sargento Richard Oti, quien pasó más de 20 años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y quien fue uno de los impulsores de la conspiración del Majestic 12, otra historia muy famosa que trataremos en el futuro. Antes de terminar el vídeo, me gustaría preguntarles qué piensan que ocurrió con los Evenianos y por qué pasaron a clavarnos el visto desde 1985. ¿Acaso tendrá que ver con su advertencia sobre las razas hostiles que habitan en nuestro infinito universo?